Bienvenidos al Nuevo Mundo, el del mar vasto y profundo. Ahora tenemos los medios para conocerlo a fondo. Allí encontraremos alimentos, energía y diversas formas de vida. Allí encontramos nuestro futuro. En la Facultad de Ciencias Biológicas estamos trabajando para descubrir el mar y sus regalos. Necesitamos más cabezas y más manos para el mundo que se abre ante nosotros. Bienvenido al Nuevo Mundo.